Para ti, con mucho cariño, espero que te guste. ¡Chiquitita! Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy ¿Quién te quiere tanto como yo, chiquita? Hoy estoy yo solo en casa, me pongo a pensar Que conoces a alguien que me ama o el que puede amar Pero de una cosa estoy seguro Que el día entre los dos nadie puede deshacer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de vivir hasta mi forma de llorar Solo tú, solo tú sabes a dónde voy Solo tú, solo tú sabes a dónde voy O sea, no, 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 No te dejaré dormir, no podría enloquecer Nada en este mundo no tenga su razón de ser Si no, yo, yo, ni él ha podido como ser Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de vivir hasta la puerta de llorar Solo tú, sabes a dónde morir Solo tú, sabes muy bien quién soy Solo tú, mi amor, mi amor Solo tú, solo tú Gracias 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 Gracias